Muy buenos días para todos, hoy viernes, la mañana es la que rinde, ánimo, les tengo una pregunta, a quien les gustaría que fuera el primer invitado de la nueva dinámica que vamos a hacer los videos de maricos de la antena, haciendo una receta, pero a quien le gustaría que fuera el primer invitado, ahí pongan sus comentarios, nomás no se pasen del ancho, saludos. Para ti que es mejor, la acción o el salvo? El acción, el acción. Este es salvo, es más barato que la acción. Pero la acción es el ancho grasa. Hay este que arranca. Es igual. Poder desengrasante desde las primeras pasadas. Estas son las mejores esponjas. Que estas grabando? Estas las esponjas? No, para mi las mejores esponjas es arrancar una arpilla. No, 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 no. Mira, mira, mira. Por aquí metes la cuchara. ¿Te queda? Es que tu no sabes. Es que tu no sabes. No sabes. Darle doble uso a las cosas. Y aquí hay cosas que se usan doble. Tienen doble función. Por ejemplo, nosotros la arpilla la hacemos estropajo para tallar. O sea que también te bañas con ella? No, no me ha tocado. No me ha tocado. ¿Mantequilla no vas a llevar? No, no me ha tocado. Pero, pues quién sabe. ¿Nunca te has bañado con esos del monte? ¿Estropajos de ese? Estropajos originales. Sí, de esos del monte. Hace mucho que no, pero sí. ¿Te arrancan todo eso? Sí, lo conozco. Claro que sí. Y el jabón lirio también le he usado. El jabón lirio y el detergente. El lirio ese amarillo. Ese que es para la... Mira, ya se me está notando en el gym. Mira, fíjate, fíjate, fíjate. Este amarillo. Van a decir mucha gente. Ay, papá, eso es para lavar la... ¿Qué pobres? No, sí. Y para lavar la losa. O digo, para lavar ropa, pero no. Mucha gente lo usa, más que les da vergüenza decir. Todo el mundo le da vergüenza a muchas cosas, pero todo el mundo lo hacemos. Más que... No, guay. Todo el mundo quiere ser rico, de caché, de bolengo, pero no. La verdad que... Venimos de... De... O sea, tenemos costumbres de jodidos, pues. Mira. Córtale, chavo. ¿Qué? ¿Me quitaste el volante? Ah, porque yo ahorita casi me dejé sin cuello. Ay, María Magdalena. Por eso me gustabas. Pues sí. A ver, a ver. Ahí la apagó. ¿Te apagó qué? Ah, en la primera, pum, se me apagó. A ver, a ver. Andas de lucida. A ver si es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay. Qué mentira. Qué mentira. Qué mentira. Qué estragerado, eh. Qué estragerado. Qué estragerado. Qué estragerado. Qué estragerado eres. No, para que se me apague. A ver, a ver. ¿Cómo está fácil? A mí no se me apagó. Pues no, pero sacabas el clochón y me hicieron el cuello así. Ah, nomás, para que agarraras cura. Ay. Sí, pues es que lo traes enclochado, pues. No sabes sacar bien el clutch. Maestro, ¿me puedes dar una clase de estándar, por favor? A ver, a ver, a ver. Mira, primero que nada, deje pasar el peatón. Tiene que respetar el peatón. Le voy a dar la razón nomás porque es un poquito... A ver. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. El llamado es por lo siguiente. ¿Qué está pasando? Ya van tres molcajetes. Dos copas. Un vaso de licuadora. Y ahora el vitrolero de cristal. En menos de un mes, güey. ¿Qué es eso, viejo? Ahorita las cosas no están como para tanta merma. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué propones? ¿Que se empiece a descontar las cosas quebradas? ¿O hay que tener más cuidado? ¿O qué propones? Pues... Que se empiecen a descontar las cosas, la neta. Porque no... No se vale, pues. Para ganarle un por lo bueno. A mí no me gustaría eso, la neta. Porque todos venimos a trabajar y hay accidentes de trabajo. Yo también. Pero... Siento yo que... Eh, güey. Tres molcajetes de los nuevos, güey. Están bien caros, güey. Nunca se había quebrado un molcajeta hasta que trajeron esos nuevos con el pulpo. Se están quebrando. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves? Porque se empiecen a... ¿Tú crees que si se empieza a implementar cosas así, haya más cuidado o no? Si se empiecen a descontar, sí. ¿Sí? Sí, cómo no. Como nunca se había descontado nada, pues tú vas a ver, güey. ¿Será? ¿Será por eso? Sí. ¿Que se aplique? Porque ya se quedan como aquí, ya van a descontar a la vez, sí. Ya lo voy a agarrar bien, güey. Lo voy a acomodar bien. Sí, pues sí. ¿Tú crees que sea por ahí el rollo? Sí. Hay que tener más cuidado, güey, en ese rollo. O mejor... ¿Tú qué harías? En mi caso, si fuera yo. ¿Tú qué harías en esta situación? Tú... Si yo fu... Si... Si tú fueras yo... O sea, que fueras el patrón. Y pasar este tipo de accidentes, este tipo de cosas. ¿Tú qué harías? A ver, coméntame. Diablo. 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 Qué difícil me la posito. Güey... ¿Qué te diré? La verdad es un oficito bien difícil. Está fácil. Tú tuvieras el mando. Para ti está fácil. Tú compras las cosas. ¿Tú qué harías? Pues... Si tengo que hacer una vuelta, pues... Ya en la cala suerte. Ya te ve. Ya te chingaste esto. Y pues... A ver qué rollo. Hablar bien por las cosas como sea. Ajá. Ya, pues... Depende de qué respuesta más esa. Depende de la respuesta del... De lo que vas a decir tú. Del monaguillo. Del monaguera. Sería la... La ejecución. Pero si no te dicen nada... Y... Acá la sorda. Trozón. Trozón así, sin piedad. Eres malo, hija. No trozón, trozón en sí. Sino como decir... No, pues te lo descuento. O tú sabes... Ya se me dice, pues... Me lo descuento, pues... Tú lo descuento. Si no, no. Las palabras dejarías como... Que tipo que se mate solo, pues. Pues... ¿Te das de cuenta? Mátate solo, ligera. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a hacer? Mátate solo. Obviamente no lo van a querer pagar, güey. Y si no, pues no. Para la próxima me voy a poner trucha. Entonces, si ya para la próxima lo vuelve a... A quebrar. Ya así le haces trozón, o qué? Pues sí. Pues... La verdad, sí. Podría ser algo parecido. Te voy a perder como para decir... No, pues se lo voy a pagar. Para no hacer bronca, porque al rato hay uno que... De la carrera, pues... Renuncia. Que nada, renuncia. Si que nada se que. Que nada se que. Y si acá quiema. Y siempre cebollas. Y chiles. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con estos simples empleados. ¿Cómo ves que no pasas en tazos a la verga? Qué chingadísima madre. Entre más gente hay en la empresa. Más estorbo hacen. Más estorbo y... Más huevones. Más huevones. Más huevones. Uno le echa la bronca al otro. Sí. Que así. Que fue y que vino. Que vino. Que la chingada que así. ¿Pura de esa va, gente? Sí. Más huevones. Más huevones. Más huevones. Más huevones.